Estamos con Francisco Gatti, buen día Francisco, se viene el partido clave para el funebrero mañana. Antes que nada, buenos días, la verdad que es un lindo partido para jugar, un rival difícil, duro de la categoría que está arriba nuestro y lindo para jugarlo y demostrar para lo que estamos. Real Pilar, ¿se lo ve ya como un equipo complicado o una revelación que puede llegar a sorprender? No, son todos equipos difíciles, la categoría es muy peleada, ya está más que visto en el campeonato, cualquiera le puede ganar a cualquiera y la verdad que nosotros estamos bien y preparados para mañana traernos los tres puntos que es lo que queremos todos. ¿Esos dos días sirvieron para ajustar algunas cosas en el equipo o se utilizaron más que nada para una charla sobre cómo va a darse el encuentro? No, no, sirve, sirve para seguir entrenando para mejorar, ajustar detalles y la verdad que estamos bien para mañana. Bien, yendo a lo que sería lo personal tuyo, ¿cómo venís de la lesión? Hace poco me contabas que apuraste un poco para volver después de lo de la Ferrer y venías con alguna dolencia. Sí, la verdad que fue una lesión que pareció una pavada, pero fue difícil, tardó, pero bueno, ahora estamos bien y tratando de dar lo mejor como siempre. Volviendo a lo que es el campeonato, ¿crees que Midland ya no tiene más margen de error, siendo que está ya a la mitad del torneo? ¿Una derrota crees que podría dejarlo sin chance de pelear por el título? No, no, falta mucho, falta mucho un campeonato largo a pesar de que ahora uno pasa a la final, no, el campeonato de un año y la verdad que estamos preparados y la verdad que vamos a dar lo mejor para que termine bien el año. ¿En el plantel se mantiene todavía la esperanza de poder conseguir este título o terminar de la mejor manera? No, no, sí, nosotros vinimos a salir campeón, a dar lo mejor para este club y queremos todos progresar, salir campeón y la verdad que vamos por buen camino. Muchas gracias, Francisco. No, gracias.